La casa de chocolate Hace mucho tiempo había una familia muy pobre que tenía dos hijos, un niño que se llamaba Hansel y una niña que se llamaba Gretel. Ellos vivían en el bosque. Todos los días los dos niños iban al bosque con su papá a recoger leña. Un día cuando los tres iban camino del bosque a recoger ramas de árboles, troncos, el papá vio a los niños y les dijo No os despistéis porque os podéis perder. Tened mucho cuidado. Los dos niños no hicieron caso a su padre. Siguieron jugando y se fueron apartando del camino. Estaban muy contentos, cantando, cogiendo leña. De repente la niña vio que su padre había desaparecido. El niño, muy asustado, empezó a llorar. La niña le dijo Tranquilo, yo soy muy valiente. Pero no sé cuál es el camino de vuelta. Vamos los dos a buscar el camino. Lo encontraremos seguro. Y así fueron andando por el bosque muertos de miedo. Fue anocheciendo y cada vez tenían más miedo. Andando por el bosque, de repente, vieron una casa extraordinaria. Se acercaron, miraron por la ventana y vieron que estaba vacía. Se dieron cuenta que la casa tenía ladrillos de chocolate. El tejado era de mazapán y los cristales de la ventana de caramelo. Era muy rara. Como los dos estaban muertos de hambre, cogieron un ladrillo de chocolate y pensaron Si no nos lo comemos no pasará nada. Y así hicieron. Se lo comieron. Estaba buenísimo. Vieron la puerta, se acercaron, la abrieron Y al entrar, mirando alrededor, vieron que había una gran olla al fuego cociendo algo. Había una jaula y también había botes de cristal llenos de gusanos asquerosos. Cuando estaban mirando, de repente oyeron una risa atronadora. Se giraron y vieron una bruja muy fea que venía volando en una escoba mágica Y entraba en la casa. Cerraba la puerta con llave. Cogió al niño, lo metió en una jaula y lo cerró con llave. La llave la guardó en el bolsillo. Los dos estaban muertos de miedo, muy asustados. ¿Pensabais que os ibais a comer mi casa? Pues no. Yo te voy a comer a ti, niño. Pero veo que estás muy flaco. Ahora no te puedo comer. Cuando estés más gordo, te comeré. Los niños estaban muy asustados. La niña se pasaba todo el día limpiando la casa, sin descansar. Barriendo, barriendo, limpiando. La bruja alimentaba sin parar al niño, que no paraba de comer. Pasó el tiempo y un día la bruja le dijo al niño A ver, enséñame el brazo. El niño asustado se puso a pensar y de repente tuvo una idea, porque era un niño muy listo. Se dio cuenta de que la bruja veía muy poco y pensó La voy a engañar. Cogió un hueso de pollo, lo sacó entre las rejas y se lo enseñó. La bruja lo tocó y muy enfadada dijo Todavía está muy delgado, no ha engordado. ¡Qué rabia! Le voy a dar mucha más comida. Pasaron los días y la bruja le dijo a la niña ¿Qué pasa tu hermano? No engorda, sigue muy delgado. Yo no paro de darle comida Lo alimento igual que un rey. Voy a pensar otra forma de comérmelo Y se le ocurrió que se lo iba a comer al horno Le dijo a la niña Enciende el fuego, ¿vale? La niña dijo Sí, sí, sí Mientras la bruja preparaba la comida La niña no hacía nada Le dijo ¿Qué haces? ¿A qué esperas? La niña, pensando, tuvo otra idea Una muy buena Le dijo Es que no sé encender el fuego Que no sabes, estás boba Fíjate Primero se mete la leña Después se enciende el fuego Y soplas para avivar las llamas ¿Lo ves? Mientras la bruja estaba terminando De preparar el horno La niña le quitó la llave del bolsillo Le dio una patada en el culo Sacó a su hermano de la jaula con la llave Y los dos se montaron en la escoba mágica Salieron de la casa volando, volando, volando Y llegaron a casa de su papá El padre, al verlo emocionado Les dio un abrazo A partir de ese momento Los niños usaban la escoba mágica Para ir de pueblo en pueblo A vender leña Así nunca más pasaron hambre Los niños también aprendieron Que no se puede confiar en las personas desconocidas Porque muchas veces las apariencias engañan Y colorín colorado Este cuento se ha acabado